Hola chicos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Les envío un saludo muy grande, un abrazo muy grande y les recuerdo también que les extraño mucho. Espero encontrarnos ya pronto, esperemos que todo esto pase y nos podamos ver nuevamente. Anteriormente nosotros habíamos tenido una clase de la entrevista laboral. Esto está pendiente, así que por favor no se preocupen. Esa actividad que estaba planificada para que ustedes en parejas la realicen en el colegio. Eso la realizaremos cuando ya estemos de regreso. Por ahora vamos a analizar un tema nuevo, aunque si no es tan nuevo, usted ya ha trabajado conmigo sobre las fichas de lectura. Sabe muy bien manejarlas, muy bien ha hecho los trabajos anteriores, pero no queda más que revisemos lo que es la ficha de lectura. Pues la ficha de lectura es una herramienta muy importante que utilizan los lectores que aman leer. Ustedes pues lo han hecho ya anteriormente conmigo, como les repito chicos. Vamos a analizar lo que es el concepto y la estructura. Esto tenemos en la página 160 y el ejemplo que usted va a leer y analizar en la página 161. También pues usted va a realizar las actividades que están expuestas también en la página 161 que están bajo el ejemplo de esta ficha de lectura. Más adelante también les enviaré para próximos días una ficha de lectura que quedó pendiente del libro Cuentos por Palabras. Por favor, les pido esperar y estar atentos a cuando yo suba la actividad para que usted pueda realizarla. Y pues no se olvide que tiene que tomar la fotito y enviarme por el mismo Educai, por el correo, por favor. Si tiene alguna novedad, algo que necesite, una guía, algo que yo pueda ayudarle, por favor no duden en escribirme y me hace saber. Así yo le guiaré con mucho, con mucho gusto. Me despido y nos vemos en una próxima clase. Chao chicos. Chao chicos.